No, no veo nada Yo busco un camino para llegar La luz del camino se apagó La luz que me guía no veo más Me siento perdido y pero Yo busco un camino para llegar La luz del camino se apagó La luz que me guía no veo más Me siento perdido y pero Pero mañana voy Ni que era querida Pero mañana voy Ni que era itana Pero mañana voy Ni que era querida Pero mañana voy Ni que era itana Yo me tengo que morir Yo me tengo que morir Mil de feina Con las palabras de un amigo Mi camino no puedo llegar Que pena grande Que pena grande Que pena grande Mujer Yo me tengo que morir Yo me tengo que morir Y de feina Y de feina Con las palabras de un amigo Ya a mi casa no lo puedo llegar Que pena grande amor Que pena grande amor Que pena grande amor Mujer Yo busco un camino para llegar La luz del camino se apagó La luz que me guía no veo más Me siento perdido y pero Pero mañana voy Pero mañana voy Ni que era querida Pero mañana voy Ni que era itana Pero mañana voy Ni que era itana Pero mañana voy Que quiera querido, pero mañana voy, y mi era gitana